Carana Chinita corazón de palco Desde Sucra y Acucho Si, si Asa Baila Con los caminantes del sur Se goza diferente Yo tengo la culpa de que te vayas Tengo la culpa de que me olvides Pero no lo amo como a ti Amar Pero no lo amo como a ti Amar Yo tengo la culpa de que te vayas Tengo la culpa de que me olvides Pero no lo amo como a ti Amar Pero no lo amo como a ti Amar Amorcito Perdóname Tengo la culpa ya sabe Amorcito perdóname Ya nunca lo volveré a hacer Amorcito perdóname Tengo la culpa ya sabe Amorcito perdóname Ya nunca lo volveré a hacer Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa de que te vayas Tengo la culpa de que me olvides Pero no lo amo como a ti amor Pero no lo amo como a ti amor Amar Yo tengo la culpa de que te vayas Yo tengo la culpa de que te vayas Tengo la culpa de que me olvides Pero no lo amo como a ti amor Pero no lo amo como a ti amor Amorcito perdóname Tengo la culpa ya sabe Amorcito perdóname Amorcito perdóname Ya nunca lo volveré a hacer Amorcito perdóname Amorcito perdóname Yo sé que no tengo la culpa de verte fallado Perdóname Perdóname por favor Amorcito perdóname Eso es bueno Si te equivocaste Si te equivocaste Hay que pedir perdón ¡Claro que sí, Alex Lermo! Y si te quiere, si te ama Te perdonará Chinita Ahora sí, para los corazones sufridos ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡Bazón! ¡Bailón! ¡Aquella noche cuando me vestes caminando en brazos de otro hombre! Pero no lo amo como a ti, amor Pero no lo amo como a ti, amor Aquella noche cuando me vestes caminando en brazos de otro hombre Pero no lo amo como a ti, amor Pero no lo amo como a ti, amor Amorcito, perdóname Tengo la culpa y ya sabéis Amorcito, perdóname Yo nunca lo volveré a hacer Amorcito, perdóname Amorcito, perdóname Tengo ya culpa y ya sabéis Amorcito, perdóname Yo nunca lo volveré a hacer Amorcito, perdóname Amorcito, perdóname Amorcito, perdóname Amorcito, perdóname Amorcito, perdóname No porque te quiero, no porque te amo, decís te rogar Si me das la gana, en cualquier momento te mando a rodar No porque te quiero, no porque te amo, decís te rogar Si me das la gana, en cualquier momento te mando a rodar ¡Oiga! ¡Así saltamos! ¡Para ya pierdas! ¡Sí! ¡Salud! 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 Marcos Armaganti Y ahí está la gente de Caruanilla Buena Aldo Villegas Y para que baile Ronald Malti ¡Jurito Paico! Este es ese ritmo, sí, que hace bailar Este es ese ritmo, sí, que hace gozar, que hace bailar, que hace gozar, que hace bailar Que hace gozar, que hace lo largo coaster… Se baila de gozar